...ahora con Carrillo que no da pie con bola tampoco, que no puede levantar cabeza y sí Pumas con nuestro queridísimo amigo Hugo Sánchez que comienza a retomar la senda de la victoria pasito a pasito. Vámonos directamente para el Estadio Azteca donde como visitante los Pumas liquidaron el partido en el primer...